Santo, de nuevo, de nuevo, puta madre, son trece, trece huevones, ojalá, ojalá que ahora sí se pueda, espero que se queden, de puta, siempre se quedan, ahí está, diez, diez, bien, con chapones allá, ya está, ok. ¿Por qué cargos suenan así como pollito? Sí, son doce, sí le hacemos, sí le hacemos con doce, sobrado, mucho, si, madre, ojalá que esta vez lo pueda atrapar, Ya está, ya, ya está, este huevón, ya está tirado, puta madre que me tiró mi gorda, que chucha, vamos, 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 puta madre, vamos, Creo que es el último intento, ya no tengo más pases, ya no tengo tiempo tampoco, tengo que irme, eh, vamos, 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 ya está, ya, ya está, ya vamos casi la mitad, creo que Golem, le están dando con Croconao, en serio, no puede ser, puta madre, vamos, vamos, carajo, vamos, vamos, Son doce, somos doce, somos doce, con ocho no pudimos, ahora doce, Madre, vamos, puta madre, vamos, no se nos retrocedan ahora, vamos, vamos, encima han cerrado la plaza, es una huevada esto, de verdad, es una huevada, vamos, ya está, mega cuerno, Vamos, vamos, golpe, 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 vamos, 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 bien, bien, carajo, ya está, derrotado al huevo, ahora viene la parte más jodida, atraparlo, muy bien, para que se pueda hacer un ganado, 3 hiperpoción, 3 valla frambuesa, oh, detaca rápido, revivir, los puntos no me interesan mucho ahora, daño 1, 7, 7 Premier Ball, y ahora viene lo más jodido, atraparlo, a ver, creo que voy a hacer un esto, creo que es con curva, Vamos a ver, vamos a ver, bien, genial, vamos, vamos, 1, vamos, 2, vamos, 3, concha su madre, la primera, puta la primera, bien, 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 concha su madre, lo logré, lo logré, puta la primera, Muy bien, muy bien, chicos, ahora sí, lo logramos a la primera, la primera, eh, Premier Ball, ya lo conseguimos, aquí está, Ahí está el pendejo registrado en la Pokédex, miren qué poderoso es, por fin, carajo, por fin lo logré, he hecho su madre, rayo carga, electrocañón, antes que la cague, voy a ponerle Favorito, y vamos a valorarlo al pendejo, la mina se echa Zapdos, conjunto de Zapdos muy fuerte, que orgullo de sentir, estoy flipando, tiene buen, tiene buen IV, y así, y así, chicos, miren, la verdad que, vamos a ver, vamos a ver esto, porque ya tenemos a las 4, a las 3 Aves legendarias, A Zapdos, Articuno y Moltres, quiero que lo vean, pero, vamos a ver, porque se está, se está tardando demasiado, ah, acá está, Articuno, vemos Articuno, a Zapdos y a Moltres, sí, ya los tenemos, eh, si se dan cuenta, a Zapdos, lamentablemente, he visto 4 y recién atrapado 1, me ha costado bastante, eso también, 3 y 1, y ahora, eh, Moltres, 2, 2, ¿no?, 2 atrapados, 2 vistos, espero que les haya gustado, les haya gustado el video, 2 joyas de regalo, 2 joyas de regalo, 2 joyas de regalo, ah, este, bueno, creo que ese es un anuncio diferente, ah, muy bien, muy bien, ya comino la transmisión, les hablo del Luxu peruano, Luxu peruano, gracias chicos, chau.